Patrimonio y futuro es la consigna que enmarcará la celebración del Día del Patrimonio Cultural. Actividades a nivel nacional que buscan potenciar la cultura y aquellos espacios históricos del país. La región del Bío Bío no podía quedarse fuera de esta celebración. Es por eso que las propias autoridades presentaron de manera oficial la parrilla programática. Ponga atención, porque la Municipalidad de Concepción contará con nueve actividades para disfrutar de esta fiesta ciudadana, visitas guiadas, recorridos nocturnos por el Cementerio General de Concepción, talleres de fotos, recorridos teatralizados y visitours son algunas de las tantas actividades que se realizarán durante este fin de semana. Incluso el edificio de Tribunales de Concepción estará abierto para todo el público y así dará a conocer las labores y archivos existentes. Se va a abrir la corte y todos los tribunales a la comunidad el día domingo. Y van a estar desde ministros, jueces, funcionarios a atenderlos a personas, a niños, adolescentes y adultos. Así que los invitamos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Como es tradición, la Universidad de Concepción también se sumará a esta celebración y el domingo abrirá sus puertas para dar a conocer las diversas facultades de la Casa de Estudios Penquista junto con el desarrollo de actividades culturales. En tanto, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes dio a conocer la programación para este domingo. Actividades que se desarrollarán a partir de las once de la mañana hasta las diecisiete horas en el edificio del gobierno regional. Vamos a hacer un recorrido por el edificio, por el mural, por su historia, además de tener una feria de diversas asociaciones y agrupaciones que van a estar ahí presentes justamente promoviendo la protección y la conservación. El municipio de Tomé también celebrará el Día del Patrimonio con visitas guiadas a la fábrica textil a partir de las diez de la mañana. Una parrilla programática llena de actividades que ahora estarán disponibles en la aplicación DPC, plataforma que además se permitirá establecer las rutas y los horarios. Está entretenida porque está la información de la apertura del edificio, de las actividades, poder elaborar una ruta y que además esa aplicación está abierta todo el año para que también sea visitada a lo largo de todo el año y no solamente el Día del Patrimonio. Panorama hace que además de transformarse en una alternativa para el fin de semana, vienen a potenciar los bienes culturales existentes en la región, además de promover los espacios y lugares con valor histórico y patrimonial.